Si quieres tener los mejores juegos en tu Android, pues que estás esperando, este es tu canal, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te lo agradezco. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Descargarse un explorador de archivos, en esta ocasión nosotros usamos lo que es un explorador de archivos llamado Sfile Explorer, si ustedes quieren obtenerlo, pues pueden descargarlo de la descripción, estará totalmente gratis para que ustedes puedan obtenerlo. Así que vamos a pasar a la instalación de lo que es el juego, para que ustedes puedan observar de qué manera deben de hacerlo. Muy bien, ahora que ustedes lleguen a descargarlo, lo que van a hacer simplemente será ingresar a su gestor de archivos, en este caso vamos a usar el Sfile Explorer, como les decíamos anteriormente. Vamos a ingresar a nuestro gestor de archivos y vamos a buscar en la carpeta de descargas donde se encarto el juego, en este caso en la carpeta de descargas. Y lo vamos a instalar, para esta acción solo le damos clic, le damos en instalar, y de esta manera le volvemos a dar en instalar para que comience el proceso de instalación. Muy bien, como pueden ver aquí nos está diciendo que se está instalando, solo vamos a ser pacientes hasta que finalice lo que es este proceso, para luego proceder a abrirlo. Recuerda darle like al video y suscribirte como te mostramos al inicio del video, para que de esta manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, y de esta manera te mantengas más actualizado, con más juegos en tu Android. Muy bien, como pueden observar aquí ha terminado la instalación, le damos en abrir, y ya estaría cargando lo que es el juego. Solo lo vamos a aceptar, y vamos a esperar a que cargue correctamente el juego, para mostrarles lo que trae de infinito. Muy bien amigos, aquí estamos dentro del juego, hemos hecho unos pequeños cortes, y pues esto no afecte en nada, así que vamos a mostrarles la manera que se está instalando. ¿Cómo funciona el hack? Pues como pueden observar, tenemos aquí 13 millones, no sé cuánto sea esa cantidad, pero es una cantidad ilimitada. El hack, como les comentamos al inicio del video, funciona de la manera que ustedes compran algo, y se las va a ir acreditando en la cuenta. De esta manera ustedes pueden comprar cualquier cosa, mejorar cualquier cosa, y no van a tener ningún problema al momento de hacerlo. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video tutorial, que te lo pases de lo mejor crack. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.